Bueno, este video es para ajustar las luces, vamos aquí en aplicación, vamos a barra de luces, llegamos aquí a barra brillante, le damos y aquí están las luces cuadradas a un metro, no se si alcanza a saber, y ahí llevas el cursor allá y aquí la editas, mira ahí estás editando, pones las luces, estos son centímetros, ah, ahí quedaría 10 centímetros, ahí a 100, si le damos hacia acá como estaba esta, aquí están a un metro, mira, un metro, dos, tres, cuatro, entonces ahí lo editas y le pones la luz que quieras, luego le das, tienes que llevarlo, esta sería la otra luz, la de interceptación, programa esta, la barra de las luces de arriba del desvío, y le debes dar, después de ajustar acá, le debes dar aquí, enter, y queda ajustado, ok, chao.